Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno vamos a hablar un poquito de este nuevo modo carrera, modo historia, el viaje de Journey. Bueno, Alex Hunter es un jugador canterano del Manchester United a priori, aunque podemos cambiar de equipo, en el que tiene un compañero también canterano que se llama Walker y bueno pues contarán una historia que la verdad es que espero con muchas ganas que se haga este modo de juego porque la verdad es que tiene una pinta estupenda. Ya estáis viendo que bueno, Walker es el que será titular en este partido, esto es lo que nos dejan jugar en la demo, esto es lo que podemos ver en la demo, tomamos decisiones fuera y dentro del campo, así es que bueno, podremos jugar con Hunter o llevar todo el equipo, tal y como ocurría en el modo converted en profesional en FIFA en ediciones anteriores. Entonces tú escoges el equipo en el que comenzará su temporada, tomarás las decisiones que veas oportunas también, tanto dentro como fuera del campo, también darás forma a su carrera a través del rendimiento en el campo, por supuesto. Aquí estamos viendo como su compañero canterano es el primero en hacer gol, Walker, bueno Hunter se pone contento como veis y en la siguiente jugada sería el Chelsea el que empataría el partido y empataría el partido a uno. Bueno, te irán dando unas metas a las que tienes que llegar para que poco a poco y con el paso del tiempo el entrenador, en este caso estamos en el Manchester, pues Mourinho vaya confiando en ti. Aquí vemos como, bueno pues le dice Hunter calienta, sal a calentar que vas a entrar en el minuto 70 y pico por ahí, aunque ya digo el reloj va un poquito despacio así es que nos dará tiempo a jugar bastante. Alex Hunter es un chico de la cantera del Manchester United, de orígenes humildes y procedente de Clapham de Londres, va tras la estela de su abuelo Jim Hunter o James Hunter, una leyenda del fútbol inglés en la que en la temporada 1966-1967 marcó 20 goles y ganó 5 títulos. Bueno, estas son las bonificaciones que nos dan, impresiona al jefe, el objetivo es sacar una nota de 7, jugador del equipo consigue una asistencia, bueno lo que tienes que hacer es dar una asistencia o más por supuesto y por supuesto que tu equipo gane el partido. Y de esta forma, bueno pues el entrenador irá teniendo cada vez más, si cumples esos objetivos, el entrenador irá teniendo cada vez más confianza en ti hasta que bueno pues acabe siendo titular. Así empieza el partido, yo he dejado un poquito las mejores jugadas, está en el nivel que viene por defecto, que creo que es profesional y bueno aquí teníamos esta jugada, la desaprovechamos para asistir a nuestro compañero, porque es una de las tareas que nos han encargado de las bonificaciones y bueno pues básicamente desperdicio esa primera ocasión que tengo pues por eso, por intentar dar la asistencia. Bueno vamos a ver, ahí tenemos nosotros, he decidido solo manejar a Hunter, me parece que es la mejor forma de jugar a este juego aunque como ya he dicho antes puedes manejar a todo el equipo, ya veis arriba a la derecha como nos va dando, nos va subiendo la nota o nos va bajando la nota, fijaros, gran asistencia, hemos asistido para que marque Rooney y bueno nos sube la nota notablemente ¿no? valga la redundancia, bueno ahí está otra vez por la banda, fijaros ese bodyfame que hago, intento de asistencia, bueno buena idea nos pone arriba a la derecha y nos va subiendo la nota, que tenemos por cierto un 8,6 que creo que está bastante bien, ya hemos dado una asistencia, ahí fijaros la pared, nos quedamos solos, el disparo y gol, además de la asistencia marcamos un bonito gol como nos pone arriba y la nota empieza a ser ya, bueno pues sobresaliente ¿no? 9,6 de nota tenemos, ahí está Hunter con el balón, ahí está, otra pared, otra asistencia para Rooney y Rooney, bueno gran pase, gran asistencia, 9,6 de nota, bueno la verdad es que está bastante bien, nos habían pedido un 7 de nota, llevamos 9,6, nos habían pedido una asistencia, ya hemos dado 2, además hemos marcado gol, aquí encima robamos ese balón y metemos ese tremendo golazo con este jugador que tiene 3 estrellas en filigranas por cierto, por si no lo sabíais, y la verdad es que, es que mola mucho este modo de juego ¿no? yo espero que, yo no soy una persona que juegue mucho al modo carrera, nunca me, no sé, en mi canal nunca ha habido así mucho modo carrera, fijaros el penalti y además me bajan la nota porque me han hecho penalti, eso no lo he entendido muy bien, bueno, además consigo que expulsen a un jugador, no elegimos nosotros si podemos lanzar o no, así es que bueno, lanza el penalti Wayne Rooney y consigue un hack trick, además él acaba con nota de 10, yo acabo con una nota de 9,6, doy 2 asistencias y conseguimos el resultado, así es que perfecto, chicos si queréis que suba modo carrera ¿vale? si queréis que me curre un modo carrera entero con Alex Hunter y llegue hasta el final de los finales ¿vale? con este hombre, bueno pues, hacérmelo saber ¿vale? dejadme en los comentarios pero sobre todo machacar el botón de like ¿vale? que diga coño, a la gente le gusta esto ¿no? me habéis pedido en ediciones anteriores de FIFA que hiciera modo carrera, la verdad es que nunca me ha apetecido, ahora viendo esto, la verdad es que tiene muy buena pinta y ya estáis viendo, podemos decidir nosotros si ser un poco más modestos o ser un poquito más chulescos ¿no? ser un poquito más chulitos y decir, esto es mérito es mío ¿no? y tal, hemos ganado gracias a mí o bueno, o decir pues que el equipo, el trabajo del equipo es lo que hace falta, bueno esas son decisiones que vamos a ir tomando, también tomaremos decisiones pues a la hora de fichar por un equipo u otro ¿no? según nos vaya saliendo mejor, iremos cedidos, nos ofrecerán salir cedidos a otros equipos ¿no? quizás, y bueno pues la verdad es que tengo muchísimas ganas, ya digo, pero ya sabéis que como todo pues hace falta un poquito de apoyo por vuestra parte, así es que bueno, espero que os haya gustado este, bueno, este pequeño modo historia contando la historia, este pequeño gameplay también ¿vale? el rato que te dejan jugar, estáis viendo a la derecha como pone que bajan mis seguidores pero el manager confía más en mí, dependiendo de, bueno, pues de una respuesta u otra ¿no? de las distintas respuestas que nos dan para elegir, bueno, la verdad es que bueno, viendo este, viendo este final del tráiler tiene una pinta estupendísima ¿vale? que podamos jugar en varios equipos de la Premier League, espero que el año que viene lo pongan también para poder hacer lo mismo, lo propio en otras ligas, sobre todo pues lógicamente en la española ¿no? me gustaría coger a un jugador que además me gustaría también que se le pudiera cambiar la cara, el nombre, etcétera, etcétera, pero bueno, eso más adelante, de momento creo que han hecho buen trabajo con este modo historia, ya vamos a ver después como es ¿vale? esperemos que no, tiene una pinta estupenda ¿vale? espero que no, que luego no sea un truño y me lleve una decepción, pero ya digo ¿vale? chicos, si queréis, si queréis que suba una serie de esto, ya sabéis que yo siempre que haya apoyo no voy a dejar la serie ¿vale? así es que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludito, chao, chao